el nene la amenaza causa preocupación entre sus fieles seguidores luego de haber realizado una publicación donde aseguraba que sentía un ángel de la muerte muy cerca de su persona pero que aún no entendía por qué dicha publicación fue realizada por el propio artista y de inmediato se dispararon las alarmas de sus fieles seguidores quienes comenzaron a especular y de igual forma a emitir múltiples comentarios en contra de la figura quien no respondió a nada y se mantuvo en silencio a la mañana siguiente el famoso intérprete urbano dominicano decidió desactivar su cuenta de instagram debido a los tantos comentarios que le realizaron sus fieles seguidores y de igual forma múltiples medios de comunicación sabiendo que se trata de un tema un tanto delicado para el artista siento el ángel de la muerte cerca de mí y no sé por qué fueron las palabras textuales emitidas por parte del intérprete de me siento solo la chanty entre otros éxitos musicales que ha logrado colocar en el gusto popular tanto nacional como internacionalmente hasta el momento el nene como se le conoce al artista de manera popular continúa con su cuenta de instagram cerrada y sin decir ni una sola palabra de su publicación se espera que en los próximos días el artista hable sobre la situación y lo que sintió para poder publicar dichas palabras y Gracias por ver el video.